Bienvenidos, estimados estilócratas. Estilócrata, aclaremos algo importante. Tu billetera no solo es un artículo para almacenar tarjetas y efectivo, sino que es una pieza de estilo, un accesorio que habla de tu carácter y tu estilo como hombre. Es un accesorio diario esencial para que el resto te reconozca y respete a la vista. Por ello, actualizar una billetera no es fácil, pero invierte en algo más maduro y profesional, si es que quieres tener estilo. Sería realmente una pena ver a un hombre bien vestido sacando del saco una billetera vieja y andrajosa. Para ayudarte a conseguir una nueva billetera, hicimos una lista de las billeteras más populares. 1. Billetera plegable de cuero Bottega Veneta Intrechiato Empezamos con la más cara de la lista. La inclinación de Bottega Veneta, por el magnífico diseño artesanal, se demuestra mejor con esta hermosa billetera italiana. El tejido Intrechiato, característico de la compañía, ocupa un lugar central, exhibiendo una sensación premium y liviana. 2. Billetera plegable de cuero Ted Baker London 18 Para los gustos clásicos y no tan clásicos, esta billetera de cuero con textura es perfecta para cualquier hombre. Para ti, un padre, hermano o mejor amigo, tiene una bolsa interior para billetes, 8 ranuras para tarjetas y 2 bolsillos deslizantes para guardar artículos diversos como boletos. Perfecto para cubrir tus necesidades diarias. 3. Billetera de cuero con pluma Octobo Globe La marca vende una solución elegante y delgada para trotamundos que desean guardar sus documentos de viaje de manera elegante. Es como un portapasaporte ligero, compuesto por un cuero vegetal italiano, con detalles elegantes como bolsillos de corte diagonal y un bolígrafo de acero inoxidable para anotar notas de negocios. Una gran compra para alguien que nunca se detiene. 4. Billetera y chequera Vintage Burberry Si eres un hombre al que le gustan sus billeteras como colonias clásicas, entonces Burberry es una marca que habla con tu caballero interno. Mantente sofisticado con esta oferta de billetera y chequera, con la legendaria impresión de Burberry y sus numerosas ranuras para sus tarjetas. Dos en uno y con un diseño clásico de la marca inglesa. ¿Qué más pueden pedir? 5. Billetera Fossil Worth Una combinación de diseño nostálgico y características premium. Warf fue diseñada teniendo en cuenta la protección personal. La tela de cuero de dos tonos es elegante y lo suficientemente resistente como para contener miles de billetes. Mientras que la protección RFID evita que los piratas informáticos accedan a tu información personal. La seguridad está garantizada con esta billetera. 6. Billetera con clip de dinero Trabando La más innovadora de la lista para hombres actualizados y versátiles. Esta innovación de billetera plegable lo hace todo a un precio económico. Tiene capacidad para hasta 7 tarjetas, pero aún se mantiene delgada gracias a un clip de dinero interior para facturas o recibos. Una ranura para tarjeta externa alberga el plástico más buscado y toda la billetera está bloqueada por RFID. 7. Billetera de cuero Hide & Seek RFID Bellroy Sorprendentemente delgada, pero duradera, esconde múltiples compartimientos en un diseño elegante casi minimalista. La marca distintiva es su logotipo del búho y el forro cosido permanece intacto. Tiene un área de almacenamiento secreta en la parte posterior de la bolsa de efectivo, que es perfecta para guardar números de conocidos durante el día. Una cartera de bella simpleza. Estas fueron las 7 mejores billeteras para iniciar este 2020 con estilo y elegancia. Te dejamos los links en la descripción del video si te animas a comprar una. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.